mira mira aquí está mira en un centro de votación aquí en plan de manzano carretera vida de la guaira mira los chavistas mira y que fumigando en pleno en pleno centro de votación y de paso no ha llegado al material son las que te ahora es 11 y media de la mañana y no ha llegado al material y ellos corriendo la gente y que fumigando hoy domingo 22 de octubre del 2023 un desastre amigos esta gente se la sabe todo pero van a salir con el culo partido igualito